Buenas noches, me alegra mucho poder estar en vuestros hogares y seguir cumpliendo esta tradición de transmitiros mis mejores deseos sobre todo de paz en esta Nochebuena y también de compartir con vosotros algunas de las reflexiones sobre los acontecimientos más relevantes del año que ahora termino. Este 2023 ha sido un año de guerras, de inflación y de problemas, pero sobre todo de ilusión. El 2024 será un año de cambio y de camino, un camino que poco a poco se va acercando al final de la luz del túnel. Y esa luz será el éxito, será el triunfo, la victoria, la esperanza, la fe y el sacrificio darán buenos frutos, pero sobre todo con mucha paciencia. Y sé que muchos de vosotros lo estaréis pasando mal en estos momentos, pero después de la tormenta viene la calma. Y esa tormenta va a acabar tarde o temprano, pero acabará. Por ello os deseo lo mejor para este año 2024. Felices fiestas, boas festas, boas festas y chichit praznik.